Acá estamos, me da la risa llamada El Canguro. Vamos a filmar. Ahí está, está filmando ya. Ahí, mi amor. Ay, qué rico Canguro, mirá. Qué rico, me bote. Acá está Rosic, mirá. Ay, mi amor. Matías quiere ser la locomotora por un ratito, Canguro. No. Ahí va. Ay, mi amor. Fácil atrás. Fácil atrás. Fácil atrás. Cangro, cangro. Es la diva de las divas, mi amor La cumplaniera, mi amor Mi amor Ay, gracias, mi amor Estoy enloquecido